Hoy leeremos de Máximo Gorky el relato Compañeros. Tras la muerte de su padre, cuando contaba cuatro años de edad, Gorky se trasladó a vivir con la familia de su abuelo, en un ambiente pequeño burgués venido a menos y en ocasiones rayado en la pobreza. Gorky está considerado un modelo de escritor autodidacta. A los once años se marchó de la casa de su abuelo y emprendió una vida llena de aprendizajes incompletos, largas navegaciones por el río Volga y numerosos viajes al sur de Rusia y a Ucrania, que serán el tema también autobiográfico. Compañeros Por Máximo Gorky El ardiente sol de julio brillaba sobre Smolquina, derramando sobre sus viejas isbas un copioso torrente de rayos cegadores. Donde más relumbraba era en la isba del alcalde, recientemente retechazas con tablones nuevos, suavemente cepillados amarillos y aromáticos. Era domingo, y casi todo el mundo estaba en la calle, donde crecían en abundancia las hierbas entre montones esparcidos de residuos resecos. Una multitud de aldeanos se había congregado ante la isba del alcalde. Algunos estaban sentados en el banco de tierra de la puerta, otros directamente en el suelo, otros aguardaban de pie. En medio del grupo, unos cuantos chiquillos no paraban de alborotar y echar carreras, ganándose de vez en cuando las broncas y pescozones de los adultos. Un hombre alto, con unos bigotazos que apuntaban hacia el suelo, constituía el centro de la multitud. A juzgar por su rostro atesado, recubierto de una cerrada barba gris y un entramado de profundas arrugas, y por los mechones canosos que asomaban bajo el sucio sombrero de paja, debía rondar los cincuenta años. Mientras miraba el suelo, se podía apreciar cómo le temblaban las aletas de su enorme nariz. Al levantar la cabeza para echar un vistazo a las ventanas de la isba del alcalde, se le vieron los ojos grandes tristes profundamente hundidos en sus órbitas, con las pupilas negras sumidas en la sombra que arrojaban unas cejas pobladas. Vestía una raída sotana marrón de novicio que apenas le cubría las rodillas, ceñida con una cuerda. Llevaba un borral echado a la espalda. En la mano derecha sujetaba un largo bastón rematado por una contera de hierro y ocultaba a la izquierda entre la ropa. Quienes le rodeaban le miraban sus picases, burlones, desteñosos o, en fin, abiertamente satisfechos de haber conseguido dar caza al lobo antes de que éste hubiera llegado a esquilmar sus rebaños. Estaba de paso por la aldea cuando, llamando a la ventana del alcalde, le había pedido algo de beber. El alcalde le había ofrecido un vaso de cuaz y había intentado entablar conversación con él, pero el viajero había respondido con evasivas, algo insólito en un peregrino. Así que el alcalde le pidió sus papeles y resultó que iba indocumentado. Habían detenido al viajero con intención de remitirlo a las autoridades de Volost. El alcalde había llamado a Stosky para que lo escoltara y en esos momentos, en su isba, le estaba dando instrucciones. Entretanto, habían dejado al detenido a cargo de la muchedumbre que estaba divirtiendo zafiamente a su costa. Pero, de pronto, en el porche de la isla apareció un anzaño medociego con cara de zorro y una barba canosa y puntiaguda. Pausadamente, iba desplazando los pies enfundados en botas de escalón en escalón y su panza prominente se balanceaba de manera visible bajo una larga camisa de percal y a su espalda asomaba la cara barbuda y cuadrada de Stosky. —¿Lo has entendido, Jefimuska? —le preguntó el alcalde a Stosky. —¿Por qué no iba a entenderlo? Está todo clarísimo. O sea, mi tarea consiste en conducir a este individuo hacia el comisario exclusivamente. El Stosky, tras pronunciar palabra enfáticamente con una seriedad cómica, quiñó un ojo al público. —¿Y el documento? —El documento lo llevó encima, bien guardadito. —Pues, ya está —dijo el alcalde con toda claridad y añadió, rascándose con brío un costado. —Ve con Dios, ¿con qué andando? —En marcha. —¿Que nos movemos, padre? —le dijo el Stosky. —El alcalde tenido con una sonrisa. —Ya podían ponernos un carro, replicó secamente al oír la propuesta de Stosky. El alcalde sonrió con malicia. —¿Un carro? ¡Qué listo! Pues anda que no hay pillos como tú, fiscando en las aldeas y cruzando los campos. No habrá caballos para todos. A patitas y gracias. —No es nada, padre, vamos —le animó el Stosky. —No te creas que vamos muy lejos y vamos dos decenas de vestas. Ya verás, padre, cómo llegamos en un suspiro, y una vez allí ya podrás descansar. —¡A la sombra! —precisó el alcalde. —Eso es lo de menos —se apresuró a aclarar el Stosky. El que está fascicado descansa en prisión y a la sombra se fresco. Después de un día tórrido, ahí se está de miedo. El detenido miró severamente a su vigilante. Este sonrió alegremente sin reservas. —Venga, en marcha, reverendo padre. Adiós, Basil Gavillich. Ya nos vamos. —Con Dios, Yefimus Ká. Ándate con cuidado. —Y mucho ojo —añadió un mozo de la multitud—. —Vale, vale, ni que yo fuera un crío. Y echaron a andar, sin apartarse de las casas para aprovechar la franja de sombra. El hombre con sotana caminaba delante con el paso regular pero ligero que el propio de quien está habituado a andar. El Stosky le seguía con un bastón en la mano. Yefimus Ká era un hombre bajito achaparrado de cara ancha y bondadosa enmarcada en una barba castaña que prácticamente le nacía en los ojos pardos y le caía formando mechones. Casi siempre estaba sonriendo, mostrando unos dientes amarillentos y con el ceño tan furcido que se diría que tenía ganas de estornudar. Llevaba puesto un azamián con los faldones recogidos por dentro del cinto para que no se le enredaran. Le cubría la cabeza un gorro verde oscuro sin visera que recordaba a los gorros de los presos. Iban por un estrecho camino vecinal que se perteaba entre un mar ondulante de centeno y las sombras de los caminantes se arrastraban por las espigas doradas. En el horizonte se vislumbraba la espesura azulada del bosque. A la izquierda, perdiéndose en la lejanía, se sucedían intensamente los campos y en medio aparecía la mancha oscura de una aldea detrás de la cual había más y más campos que se hundían en la neblina celeste. A la derecha, pasada una salceda, la aguja de un campanario revestida de hojalata pero aún sin pintar se clavaba en el cielo, resplandecía al sol con tanta fuerza que hacía daño mirarla. Yefimus K, después de explorar, empezó a tararear en falsete. —Nada, que no llego, hay que jorobarse, pues sí, con lo bien que yo cantaba. En la escuela de Vienzky ya me decía el maestro, vamos, yefimus K, empieza tú. Y como cantábamos todos, ¡qué hombre más cabal! —¿Quién? preguntó el de la sotana con voz grave y apagada. —¿El maestro de Vienzky? —¿Cómo? —¿Vienzky? ¿Así se llamaba? —No, Vienzky es una aldea, hermano. El maestro se llamaba Iván Magialich, un tipo de primera. Murió cuando yo estaba en tercero. —¿Joven? —No había cumplido los treinta. —¿Y de qué murió? —De amargura, imagino. El interlocutor de yefimus K, le miró de reojo y sonrió. —Mira, buen hombre. Así fue la cosa. Llevaba siete años dando clase y un día empezó a toser. Tosía y tosía y le dio por ponerse melancólico. Y la melancolía ya se sabe llevar volca. Y el vodka ya se sabe. El padre Alex Key no le tenía demasiado aprecio y, cuando vio que se daba la bebida, envió un escrito a la ciudad diciendo que si el maestro bebía, que si era un mal ejemplo, total. Que en respuesta mandaron otro papel de la ciudad y mandaron también a una maestra. Una larguirucha huesuda con una nariz descomunal. Bueno, Iván Magialis se dio cuenta enseguida de que la cosa estaba muy fea. Se sintió deprimido, decía. Toda la vida dando clases para esto. ¡Ah, desgraciados! De la escuela fue derecho al hospital y a los cinco días su alma regresó al creador. Eso fue lo que pasó. Caminaron un rato en silencio. Con cada paso que daban tenían más cerca el bosque que crecía a ojos vista y viraba de azul a verde. ¿Vamos a cruzar el bosque? Preguntó el compañero de Jefimuska. Solo lo bordeamos como media besta. ¿Por qué? ¿Eh? Mírale, menudo pajarraco estás tu hecho, reverendo padre. Ya te veo venir. Y Jefimuska se echó a reír sacudiendo la cabeza. ¿Qué pasa? Preguntó el detenido. No, nada. Hay que ver cómo eres. Pues, no me pregunta que si vamos a cruzar el bosque. Mira que eres inocente, otro más listo en tu lugar. Se habría callado. Se habría metido derechito en el bosque. Y entonces... ¿Entonces qué? Nada. Te tengo calado, hermano. ¡Ay, amiguito! Se te ha visto el plumero. Olvídate del bosque esa idea. Quítatela de la cabeza. A menos que prefieras verteras conmigo. Pues que sepas que puedo arreglármelas con tres como tú. Y me basta con la mano izquierda para acabar contigo. ¿Entendido? Entendido. Vaya, qué simple. Dijo el detenido de forma escueta y elocuente. ¿Qué? ¿A qué lo he adivinado? Celebró su victoria Yefim Muska. ¡Espantajo! ¿Qué es lo que tenías que adivinar? Dijo el detenido con una sonrisa maliciosa. ¿Lo del bosque? Me he dado cuenta, seguro que has pensado. En cuanto lleguemos al bosque me deshago. O sea, tú te deshaces de él, de mí se entiende y me pierdo por esos campos y bosques. ¿A qué sí? Eres idiota. El desenmascarado se encogió de hombros. ¿Y adónde voy yo? Adónde te dé la gana, eso es asunto tuyo. Pero dime adónde, insistió el compañero de Yemizuka, en parte enfadado, pero en parte también deseoso de oírle a su escolta alguna insinuación de adónde podía ir. —Ya te lo he dicho adónde te apetezca, dijo tranquilamente Yefimuska. —No tengo dónde huir, hermano, no tengo adónde, dijo con calma. —Bueno, bueno, dijo el escolta con escepticismo e hizo un gesto desdeñoso con la mano. Siempre hay un lugar donde huir. La tierra es muy grande, siempre hay sitio para un hombre. —¿Por qué lo dices? ¿Acaso quieres que me escape? Preguntó intrigado el detenido sonriendo. —Anda este. —¿Qué cosas tienes? Estaríamos apañados. Si tú te escapas, a alguien tendrán que meter en la cárcel por ti y, ¿sabes a quién? —A mí me meten en la cárcel. Quita, quita. Solo era hablar por hablar. —Dichoso tú y la verdad pareces un buen hombre, dijo el compañero de Jefimunska con un suspiro. Este no tardó en darle la razón. —Es verdad. Bastantes personas me consideran dichoso. —Y eso de que soy un buen hombre, también eso es cierto. Soy un hombre sencillo. Esa es la razón principal. Otra gente lo dice todo con malicia, con segundas intenciones, pero yo, ¿para qué? Yo estoy solo en este mundo. Si uno se anda con tretas, al final se va a morir. Si uno se atiene a la verdad, se va a morir igual. Así que prefiero ir de frente. —Eso está bien, comentó el compañero de Jemis Fuscag en tono indiferente. —Naturalmente, ¿de qué me sirve a mí tener dos caras cuando no tengo a nadie en este mundo? Yo, hermano, soy un hombre libre. Vivo como me apetece, vivo la vida según mi propia ley. Por cierto, ¿cómo te llamas? —¿Cómo? —Eh, Iván Ivanov, vaya, ¿y eres miembro del clero? —Pues no. —¿Y eso? Creí que eras del clero. —¿Lo dices por la ropa? —Pues claro. Tienes toda la pinta de ser un monje fugado o un pop enclaustrado, si no. —Aunque es verdad que la cara no te pega. Tienes cara más bien de soldado. Sabe Dios qué clase de hombre serás. Y Jefi Muscag le dirigió una mirada intrigada al peregrino. Este suspiró. Se colocó el sombrero. Se enjugó el sudor de la frente y le preguntó al Sotsky. —¿Fumas? —Ah, sí, perdona, claro que fumo. Se sacó del bolsillo una petaca mugrienta y, sin detenerse, inclinó la cabeza y se puso a cepar una pipa de arcilla. —Adelante, ya puedes fumar. El detenido se paró y bajando la cabeza hasta la cerilla que había encendido el escolta hundió las mejillas. Un humo azul flotó en el aire. —¿Entonces? —¿A qué estamento perteneces? ¿A la burguesía? —Soy noble, respondió lacónicamente el detenido y escupió hacia un lado, sobre unas espigas de centeno envueltas en un dorado resplandor. —Ah, qué bien. —¿Y qué haces tanto tumbos por ahí sin pasaporte? —Me gusta. —Caramba, qué cosas, no es muy corriente la verdad, esa vida de lobo para un noble como tú, ¿no? —Ay, desdichado. —Hay que ver qué forma de parlotear, dijo secamente el desdichado. Pero Jeffy Musca miraba al indocumentado con creciente interés y simpatía y sacudiendo pensativo la cabeza prosiguió. —Ay, cómo juega con nosotros el destino si se piensa. Seguramente sea verdad que eres noble porque tienes una gran prestancia. ¿Hace mucho que vives así? —¿Quieres dejarlo de una vez? Te pones más pesado que las mujeres. —Pero no te enfades, dijo Jeffy Musca en tono conciliador. Te lo digo de todo corazón y yo tengo muy buen corazón. —Pues sí, por suerte para ti, pero la lengua te corre sin descanso por desgracia para mí. —Bueno, bueno, vale, ya me callo. Si uno ve que no le hacen caso, tampoco pasa nada por callarse. Pero te enfadas sin razón de todos modos o es que te encoyó la culpa de que te haya tocado vivir como un fajabundo. El detenido se quedó parado y apretó tanto los dientes que se le apultaron los pómulos formando dos ángulos agudos y se le erizó la barba gris que los cubría. Recorrió con la mirada a Jeffy Musca de la cabeza a los pies con un brillo colérico en sus ojos entornados. Pero antes de que Jeffy Musca hubiera advertido ese gesto, su compañero ya había empezado otra vez a medir la tierra con sus largos pasos. En la cara del Stosky Parlanchín se apreciaba una huella de reconcentrada meditación, miraba hacia lo alto de donde venía el canto de las alondras y se unió a ella silbando entre dientes mientras agitaba su bastón al compás de sus pasos. Se acercaban al lindero del bosque, se alzaba como una pared oscura inmóvil, ni un sonido se escapaba de allí para recibir a los viajeros. El sol ya declinaba, sus rayos oblicuos pintaban las copas de los árboles de púrpura y oro. Un aromático frescor soplaba desde la espesura, la oscuridad y el silencio en sí bismado que llenaban el bosque despertaban una sensación inquietante. Cuando se alza ante nuestra vista un bosque inmóvil y sombrío sumido en un silencio misterioso donde parece que todos los árboles estén escuchando con atención tenemos la impresión de que está todo lleno de vida agazapada por unos instantes. Y esperamos que en cualquier momento surja de pronto del bosque un ser colosal inconcebible para nuestra mente y empiece a hablarnos con voz poderosa de los profundos secretos de la obra de la naturaleza. Muy cerca ya en el lindero del bosque Jefimuska y su compañero decidieron sentarse a descansar sobre la hierba cerca de un ancho tocón de roble. El detenido se quitó tranquilamente el morral y le preguntó a Stosky con indiferencia —¿Quieres pan? —Si me das me lo llevaré a la boca —respondió Jefimuska sonriente. Empezaron a comer en silencio el pan que llevaba el detenido. Jefimuska masticaba despacio y no dejaba de suspirar mirando hacia el campo que tenía a su izquierda. Su compañero concentrado en la operación de saciar el apetito comía deprisa haciendo ruido al masticar mirando fijamente su mendrugo. En los campos iba oscureciendo. El centeno perdiendo su dorado resplandor adquiría un tono rosáceo. Unas densas nubecitas se acercaban desde el sudoeste proyectando unas sombras que se arrastraban por las espigas y se dirigían al bosque. También crecían las sombras de los árboles y esas sombras alargadas llenaban el alma de pesar. Bendito sea Señor recitó Jefimuska recogiendo de los faldones de su aciam las últimas miguitas de pan y lamiéndose después la palma de la mano. A buen hambre no hay pan duro amigo. ¿Qué te parece si descansamos aquí una horita? ¿Tú crees que llegaremos a tiempo? El compañero asintió con la cabeza. Pues nada este sitio está muy bien me trae muchos recuerdos allí a la izquierda estaba la hacienda de los Tuzkov. ¿Dónde? Preguntó rápidamente el detenido volviéndose hacia donde Jefimuska señalaba con un gesto. Ahí detrás de ese cerro. Todas esas tierras eran de ellos. Eran unos señores muy ricos pero a raíz de la liberación de los siervos empezaron a perder el rumbo. Yo también era de ellos por allí todos somos antiguos siervos suyos. Eran muchos en la familia estaba el coronel Alexander Nikitis Tuknov y los hijos cuatro varones. ¿Qué habrá sido de ellos? Parece que el viento dispersara a la gente como las hojas en otoño. Del único que sé que sigue vivo es Iván Aleksantrovich. Precisamente te llevo con él. Es el comisario del distrito. Era el mayor. El detenido se echó a reír. Reía con una risa sorda, una especie de risa interior muy peculiar. Le temblaban el pecho y el vientre mientras el rostro seguía impasible. Solo a través de los dientes desnudos escapaban unos sonidos apagados que parecían ladridos. Jefimus K. se encogió con aprehensión y acercándose el bastón le preguntó ¿qué te pasa? ¿Qué mosca te ha picado? No es nada, no tiene importancia, dijo el detenido de forma entrecortada pero en tono amigable. Vamos, sigue contando. Sí, bueno, son cosas que pasan. Con lo que habían sido los señores Tuk-Nok y pensar que ya no están. Algunos murieron, a otros los perdimos de vista, nunca más se supo de ellos. Había uno en concreto, el más pequeño, se llamaba Víctor. Éramos compañeros, tendríamos entonces catorce años. Un muchacho increíble que el señor recuerde, era como un torrente cristalino con aquel ímpetu, aquella energía. ¿Dónde estará ahora? ¿Vivirá aún? ¿Y qué es lo que tenía de extraordinario? Preguntó con calma el detenido. Todo, exclamó Yefimuska. Era apuesto inteligente de buen corazón. ¡Ay, mira que eres raro amigo mío! Tenías que habernos visto entonces a los dos. ¡Uy! ¡Qué juegos, qué forma de divertirnos! Disfrutábamos de lo lindo. Venía y me gritaba, Yefimka, vamos a casa. Tenía una escopeta. Su padre se la había regalado por su santo y a mí me tocaba cargar con la escopeta. Y nos marchábamos al bosque dos días, tres días. De vuelta a casa él llevaba una bronca y yo una buena tunda, pero nada, al día siguiente otra vez. ¡Yefimka, a coger setas! Matamos pájaros a miles y las setas las cogeamos a espuertas. También le daba por cazar mariposas escarabajos y los guardaba en una caja clavados con un alfiler. ¡Qué cosa más entretenida! Él me enseñó a leer. Venga, Yefimka, yo te enseño, me decía, y empezaba a ver, la B con la A, va, y yo vociferaba, va, unas risas. Yo al principio me lo tomaba en broma, qué falta le hacía un campesino, aprender a leer. Pero él insistía, serás idiota para algo se te ha dado la libertad para que puedas estudiar. Si aprendes a leer sabrás cómo hay que vivir y dónde debemos buscar la verdad. Ya se sabe, los chicos lo asimilan todo. Se conoce que les habría oído esos discursos a los mayores y a él les daba por repetirlos. Bobadas, ya se sabe. El caso es que se tomó muy a pecho lo de enseñarme a leer. Lo tenía muy claro, estaba empeñado, no me daba respiro. Menudo día crucis. Mira que yo le suplicaba. vidia, a mí las letras no me entran, no puedo con ellas. Y él me chillaba, te voy a zurrar con la nacaca. De mi padre que estudies, por el amor de Dios tanto estudiar. Un día me salté la clase, me fui sin más y a correr. Pues él me estuvo buscando todo el santo día con la escopeta en la mano dispuesto a dispararme. Más tarde me dijo, aquel día si llego a encontrarte te pegó un tiro. Así era de duro inflexible el típico señor. Pero me quería, tenía un alma artiente. Una vez su padre me azotó con las riendas me dejó la espalda marcada. Vidia nada más enterarse se presentó en la isba donde estábamos. Dios mío la que se armó. Venía todo pálido temblando apretando los puños y le dijo al padre ¿Cómo te atreves? Y el padre te recuerdo que soy tu padre. Ajá, muy bien, padre, yo solo no puedo contigo pero tu espalda acabará como la de Yefinca. dicho lo cual rompió a llorar y salió corriendo y qué dirías que pasó pues que cumplió su palabra. Por lo visto debió de instigar a la servidumbre o algo así. El caso es que un día el padre llegó a casa quejumbroso y al ir a quitarse la camisa la tenía pegada a la espalda. En esa ocasión el padre se enfadó conmigo. Por tu culpa vil lacayo me toca sufrir me dijo y me dio una buena paliza pero lo de llamarme lacayo se lo podía haber ahorrado yo no era el lacayo de nadie. Tienes razón Jefim confirmó el detenido y se estremeció todavía a estas alturas se ve claramente que tú no podías ser el lacayo de nadie se apresuró a añadir es verdad exclamó Jefimuska yo sencillamente apreciaba mucho a avitia tenía tanto talento ese muchacho todos le querían no sólo yo qué discursos los suyos y tan variados ya no lo recuerdo han pasado treinta años desde entonces ay señor dónde estará ahora si vive todavía tal vez ocupe un puesto importante o puede que esté pasando las canutas así es la vida humana bulle y bulle sin descanso pero al final no sale nada bueno y a la gente se la traga la tierra es una pena una pena tremenda Jefimuska con un profundo suspiro hundió la cabeza en el pecho el silencio se prolongó más de un minuto y yo no te doy pena preguntó alegremente el detenido y todo su rostro estaba iluminado por una sonrisa bondadosa pues claro buen hombre exclamó Jefimuska cómo no ibas a darme pena quién eres tú en definitiva si vas por ahí sin rumbo es señal que no hay nada tuyo en esta tierra ni un triste rincón ni un pedazo de pan y encima puede que cargues con algún pecado horrible quién sabe en una palabra eres un desdichado sí dijo el detenido y de nuevo se quedaron callados el sol ya se estaba poniendo y las sombras se volvían más tensas flotaba un aroma en el ambiente a tierra húmeda a flores y a moho del bosque guardaron un largo silencio se está muy bien aquí pero hay que seguir nos quedan aún como ocho bestas venga padre levanta vamos a quedarnos un rato más rogó el detenido no es por mí a mí me encanta estar de noche cerca del bosque pero qué va a pasar cuando lleguemos a volost seguro que me amonestan dirán que ya es muy tarde no pasa nada ya verás cómo no te amonestan lo mismo hasta intercedes por mí dijo el Stosky con una sonrisa maliciosa podría interceder así por qué no mira qué gracioso ya verás cómo las gasta el comisario me dará una paliza es una fiera y qué destreza te suelta un puñetazo en un oído y acabas como si te hubiera cegado las piernas bueno habrá que devolverle el golpe dijo con mucho aplomo el detenido dándole una palmada amistosa en el hombro a su escolta tanta familiaridad no era del gusto de Jeffy Busca a fin y al cabo él era allí la autoridad y ese tipo debería tener presente que llevaba guardada entre la ropa una chapa de latón Jeffy Busca se puso de pie cogió su bastón se colgó la chapa en mitad del pecho y dijo con severidad levanta nos vamos yo no me muevo dijo el detenido Jeffy Busca se quedó desconcertado y estuvo medio minuto callado con los ojos desencajados preguntándose qué podía haber pasado así de buenas a primeras al detenido venga no pierdas el tiempo vámonos le dijo con suavidad que no me muevo reiteró el detenido con firmeza ¿cómo que no te mueves? gritó Jeffy Busca perplejo y furioso como lo oyes prefiero pasar la noche aquí contigo venga qué tal si enciendes una hoguera ¿qué dices de pasar la noche aquí? la hoguera te la voy a encender en la espalda ya verás tú qué gusto le amenazó Jeffy Busca pero en el fondo estaba asombrado aquel hombre estaba diciendo que no pensaba moverse sin ofrecer ninguna resistencia sin buscar pelea lo único que hacía sencillamente era quedarse tumbado allí en el suelo ¿cómo era posible? no grites Jeffy le aconsejó tranquilamente el detenido Jeffy volvió a callarse y moviendo nervioso alrededor del detenido le miraba con los ojos a cuadros el otro también le miraba le miraba con una sonrisa Jeffy estaba hecho un lío ¿qué se suponía que tenía que hacer? ¿cómo era que aquel vagabundo tan sombrío y tan avieso le había dado de pronto por hacer trastadas y se se abalanzaba sobre él le retorcía los brazos le daba un par de golpes en el cuello y se acabó así que en el tono más estricto más autoritario de que era capaz Jeffy Busca dijo ya está bien al feñique deja de hacerte rogar se acabó levántate si no voy a tener que atarte y entonces vas a ver cómo te mueves no te preocupes me has entendido ¿qué? ándate con ojo o te doy ¿a mí? el detenido sonrió con malicia ¿qué te has creído? ¿vas a pegar tú a Jeffy a Vidya Tuxnkov? ¡ay yo te mato! exclamó Jeffy Musca desconcertado ¿pero eres tú de verdad? ¿y a qué viene todo este teatro? venga ya basta ya de gritar Jeffy ya va siendo hora de que me reconozcas soy el detenido dijo sonriendo tan tranquilo y se puso de pie bueno salud Jeffy Musca reculó al ver la mano tendida hacia él escudriñó cuidadosamente la cara del detenido después empezaron a temblar de los labios y se le arrugó el rostro Víctor Aleksandrovich pero seguro que es usted preguntó en un susurro ¿no querrás que te enseñe mis documentos? si no lo mejor será que te recuerde algún hecho del pasado mira ¿te acuerdas de cuando te caíste en una lobera en el bosque de Ramescú o de cómo trepé un árbol para coger un nido y me quedé colgando cabeza abajo de una rama y de cómo le quitamos la nata a Petrovna la vieja lechera y de los cuentos que nos contaba Jeffy se sentó torpemente en el suelo y se echó a reír ¿me crees? le preguntó el detenido sentándose a su lado le miró fugazmente a la cara y le puso una mano en el hombro Jeffy Musca no dijo nada en torno a los dos hombres ya había caído la noche un fago murmullo nacía en el bosque más lejos en la espesura se oía el canto de una ave nocturna ¿qué Jeffy? ¿no te alegras de verme? ¿a que sí? ¡ay! alma de Dios sigues siendo igualito que de chico Jeffy di algo especie de monstruo Jeffy Musca se sonó con fuerza las narices con el faldón de la ciam bueno hermano ¡ay! 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 el detenido sacudió la cabeza en un gesto de reproche ¿qué te pasa? te da vergüenza debes de rondar ya a los cincuenta y te preocupas por esas tonterías déjalo y cogiendo al Sotsky por los hombros lo sacudió suavemente al Sotsky le entró una risa floja y al fin sin mirar a su compañero le animó a hablar ¿será posible? claro que me alegro entonces es usted ¿quién iba a pensarlo? una cosa así y con este aspecto camino de la cárcel sin pasaporte alimentándose a base de pan sin tabaco señor ¿qué locura es esta? si se hubiera tratado de mí y usted fuera el Sotsky todavía pero ahora ¿qué va a pasar? ¿cómo voy a mirarle a los ojos? yo siempre le he recordado con cariño Vitia hacía esto y lo otro solía pensar hasta sentía un cosquilleo por dentro pero ahora señores que esto si uno lo cuenta la gente no se lo cree mientras farfullaba no levantaba la vista de los pies y se llevaba continuamente las manos al pecho o a la garganta pues tú no vayas hablando de esto por ahí no hace ninguna falta y para ya en cuanto a mí no te preocupes tengo papeles si no se los quise mostrar al alcalde fue para que no se supiera que ando por aquí mi hermano Iván no me va a meter en la cárcel al contrario me ayudará a ponerme en pie pienso quedarme en su casa y espero que tú y yo volvamos a salir de casa ves bien cómo se arreglan las cosas Vitia se lo decía con cariño en el tono que adoptan los adultos para consolar a los niños afligidos por detrás del bosque la luna subía por el cielo al encuentro de una nube y los bordes de estas teñidos de plata por sus rayos adquirían suaves matices una codorniz cantó en el centeno a lo lejos se oyó un rascón la neblina nocturna se iba haciendo más tensa eso es verdad empezó Jefimuska con calma Iván Aleksandrovich no va a desentenderse de su hermano así que usted volverá a llevar una vida normal seguro que sí y saldremos de casa aunque hay algo que yo siempre pensé que usted haría cosas importantes pero ya ve Vitia Tuzkov se rió yo hermano Jefimuska ya he hecho bastantes cosas malgasté mi parte de la herencia lo de tener un empleo no iba conmigo fui actor también tuve actores a mi servicio después me arruiné por completo me endeudé hasta las cejas me embarqué en un asunto ahí ha habido de todo pero todo eso ya es cosa del pasado el detenido hizo un gesto con la mano y se rió de forma campechana yo hermano Jefimuska ya no soy un señor ya estoy curado de eso ahora podríamos los dos juntos empezar una nueva vida ¡eh! ¡despierta! no es nada dijo Jefimuska con un hilo de voz solo que estoy avergonzado le he estado diciendo unas cosas bastante disparatadas y en general los aldeanos ya se sabe entonces dígame pasamos aquí la noche puedo encender una hoguera muy bien adelante el detenido se tendió en el suelo boca arriba mientras él Sotki desaparecía en el bosque de donde no tardaron en llegar chasquidos de ramas y susurros en seguida Jefimuska regresó con una brazada de chamarasca y al cabo de un minuto en el montón de pequeñas ramas culebreaba alegremente una lengua de fuego los viejos camaradas contemplaron pensativos la hoguera sentados uno frente del otro y pasándose la pipa igual que entonces dijo Jefimuska con tristeza pero los tiempos no son los mismos afirmó Tushkov pues sí la vida ha sido muy dura fíjese en usted ha podido con usted bueno aún eso está por ver si ella conmigo o yo con ella sonrió Tushkov callaron a sus espaldas el bosque que se alzaba como un muro oscuro y susurraba con dulzura la hoguera que repitaba alegremente a su alrededor las sombras bailaban en silencio y flotaban sobre los campos las espesas nieblas fin también que se alzaba que se alzaba que se alzaba y su alrededor